Y ¡Gol de Caguárez! ¡Golazo de Salvador Cabañas! Se estrena en México el paraguayo y Conce que lo dije puede ser se veía y llegó 2 a 1 el cuadro Chiapaneco No podemos demeritar la gran jugada que hace el paraguayo pero no puede ser que de una pelota parada que debe terminar con remate a gol acabes mano a mano contra tu portero aquí lo que platicábamos de Cacho le gana la posición cruza exactamente cuando tiene que cruzar si lo toca hubiera sido falta y roja decide muy bien, espera que el conejo Pérez salga y la toca por encima Golazo desde la conducción, como hace una diagonal no se va abriendo, va exactamente sobre la portería Díaz no lo puede alcanzar y luego resuelve Sobre el otro costado el Jalisco Gutiérrez ahora Yala la toma Yali poco a poco se está acercando el conjunto de Jaguares el toque donde se incorporó a Monjalás Monjalás en la... ¡El disparo! ¡Gol! Salvador Cavaña Salvador Cavaña Salvador Cavaña haciendo su segundo gol aquí en Tierras Chiaparecas el público Naranja se ha vuelto loco en estos momentos ahí Cavaña saludando a la ficción a la fusión a la perra salvaje que vemos la repetición como Monjalás nunca dejó ir ese valor lo toca para el centro donde estaba Cavañas y el segundo tanto para el conjunto de Jaguares de Chiapas, Carlos Así es, justo cuando iba a comentar que Daniel Pazanela estaba preocupado ya porque había mandado a toda su banca a calentar de nuevo hay una incursión por la banda derecha que no había funcionado hasta la mitad de este primer tiempo ahora por parte de Monjalás muy bien acompiado a la jugada Salvador Cavaña simplemente se quedó solo sin marca le pidieron la marcación ahí los defensas del equipo de Monterrey simplemente empujó el balón cruzó al portero y el marcador ya se encuentra dos goles por uno vemos ahí la repetición del gol en sus pantallas es la primera vez que bueno es la segunda vez que el equipo de Jaguares mete dos goles aquí en el Victor Manuel Reina pero la primera vez que va ganando dos goles por uno y es que les ha costado trabajo meter gol aquí en su estado Enrique Ríos te escuchamos y en efecto la gente está metida en lo que resta tres minutos de este primer tiempo en el dos a uno aquí viene Rafa Márquez Lugo buen centro remate gol Cabañas hace el gol de Jaguares de Chiapas en una gran jugada de Rafa Márquez Lugo que mete el centro a segundo poste cierra Cabañas Jaguares de Chiapas está ganando uno por cero Tito Echeverry que importante no perder la pelota en la salida ahí la Ballet comete un error grave Muñoz porque esa es zona de seguridad ahí hay que ser preciso sin embargo pierde la pelota pierde el espacio lo aprovecha Rafa Márquez que de primera envía el centro para que así cierre la pinza Cabañas y Jaguares le está pegando uno por cero en el Alfonso Ramírez Lastras Alza Luis por supuesto la perdiotiva mete gran servicio aquí la oportunidad Cabañas ahora sí era cuestión de tiempo Jaguares de Chiapas logra la segunda anotación Cabañas vuelve a hacerse presente gran servicio y Jaguares está derrotando a San Luis dos goles a cero un pelotazo muy bueno al espacio donde estaba cerrando precisamente Cabañas que le gana la espalda a Medina y saben qué le pega mal le pega mal se resbala me parece Ríos y bueno conquista el equipo de Jaguares el segundo gol aquí lo vemos ahí ya se resbaló Ríos 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 Ríos